¿Qué pasa por la mente del jugador cuando llegan esos momentos que a ustedes se les han presentado y que no han podido conectar el batazo? Lo vimos el sábado y ayer por momentos también en el Parque Francisco Michele. Tú sabes que a veces uno se pone un poquito cabizbajo, pero ya en el caso mío, como yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis compañeros, yo siempre he sido un guerrero y esto es un juego de pelota y hay que entender este juego. Este juego no es fácil como se ve de afuera. Se ve muy fácil a veces cuando tú tengas el home play con la posibilidad de traer la carrera del gane y no se dio, no se ejecutó en el momento. Yo como pelotero, yo no puedo sentirme mal porque yo soy pelotero y yo sé que me puede pasar a mí, ¿entiendes? Y nada, lo que hay que trabajar y esperar que las cosas salgan bien como nos salieron ayer. Michael, ¿tú crees que a pesar del mal momento que han vivido las estrellas, tienen el material y tienen el tiempo para poder alcanzar la final? Claro que sí, como ustedes han visto, ustedes ven los juegos, los juegos que nosotros mayormente han sido unos juegos bien jugados, cerrados, lo único que la cosa no le han salido bien, los batazos buenos en el momento indicado no le han salido y cuando le hemos dado, le hemos dado de frente. Y nada, nosotros tenemos que seguir con la cabeza en alto y jugar pelota, todavía esto no se ha terminado. Esto es corto, se sabe que no hay mañana, todos los juegos cuentan y lo que hay que seguir jugando es pelota. Michael, ¿cómo definirías tú el partido del día de hoy, tomando en cuenta que vienen unas rachas de partidos consecutivos que ustedes van a estar jugando en San Pedro de Macorís? Bueno, como les dije ahorita, todos los juegos cuentan ahora mismo, quedan pocos juegos, los juegos son muy importantes, quedan muy poquitos juegos, cada victoria para nosotros significa algo importante. Y yo creo que nosotros siempre, aunque hemos tenido una racha perdedora, nosotros después que salimos de esa racha perdedora, que ganamos un juego, a veces nos corremos y ganamos 3-4 en línea, que es lo importante del equipo de nosotros, nosotros siempre mantenemos la cabeza en alto y yo creo que eso es lo que nos ayudaba a nosotros hasta el momento. Ya por último, Michael, un mensaje a aquella fanaticada verde que por cierto momento, como tú muy bien dices, se ha sentido un tanto cabizbaja. No, imagínate, tú sabes que los fanáticos siempre esperan lo mejor de nosotros y hay muchos fanáticos que entienden la situación, lo que es un juego de pelota. Un juego de pelota no es una cosa como tú la ves, como le dije ahorita. Hay muchos que lo entienden y hay muchos que no, entienden, que se sienten un poquito desesperados por la situación de nosotros ahora en este momento. Pero nada, que se mantengan tranquilos y siempre positivos como lo estamos nosotros, que vamos a entrar al terreno de juego a dar 100% para que ellos disfruten también igual que nosotros. Bien, gracias Michael por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, las palabras... Las palabras de Michael Martínez con nosotros.